Hola, ¿cómo le va? Reciban un caluroso abrazo, Fernando Palomo con ustedes y Mario Alberto Kempes. ¿Qué tal Fernando y el partido? A punto de empezar. Basta Mario con repasar los periódicos de las ciudades de donde provienen estos equipos para darnos cuenta que hay una relación entre la cantidad de páginas impresas alrededor de este partido y la dimensión del mismo. Está claro, son dos grandes equipos, dos muy buenos competidores que siempre están peleando por algo en las competiciones. ¡Ha sido un frentazo bárbaro! En el amanecer del partido ya abrió la cortina del gol. A mí me encantan los goles de cabeza. Arranca nuevamente el partido, uno a ciro. Es temprano en el partido y hay tiro libre. No se detienen cobrando el tiro libre. ¡Y este equipo lo ha empatado todo de nuevo! ¡Vaya pedazo de gol Marito la puso allá donde la doña cuelga la rupa! Y eso que el arquero se había tirado cinco minutos antes. Para tirarse los pelos de la cabeza, Mario no le pueden dejar tanto espacio para que le pegue hacia el arco. Otra perspectiva para disfrutar de ese gol. Ese balón que vuelve a pasar por el arquero. ¡Fernando Llorente! ¡Solamente queda el arquero! ¡Y le pega un bombazo! ¡Vaya chanfle que le metió a la pelota! ¡Otro gol Marito! ¡Son dos goles consecutivos! ¡Esto es un desastre! ¡Ese gol merece que lo veamos de nuevo! ¡Ese gol merece que lo veamos de nuevo! ¡Ese gol merece que lo veamos de nuevo! ¡Aquí está una! ¡Ya sé que todo el... ¡Ay, se está escapando! ¡Puede fusilar! ¡Y así le pega la pelota! Alejandro Domínguez Miquel San José Piti La jugada que ha armado Fernando Terente Es un cabezazo fantástico Y en la paridad evidente Por la calidad individual de estos dos equipos Hoy la ventaja Había sido anunciada ya por las ocasiones Sí, la verdad que había tenido Muchas oportunidades pero no podía Convertir, ahora Por fin lo logro Estuvo muy atento A la trayectoria de la pelota Fue impresionante El cabezazo Ha regalado la pelota al tiro Un bolazo de cabeza Medorable Será de los momentos que repasemos El final del partido seguramente Sintro fenomenal desde la derecha La izquierda la tiene para caminar Ahora la derecha La usa por dos No me voy a cansar nunca de decir Qué bien cabecía este jugador Ander Herrera Fernando Llorente La musical Y le va a pegar Se escapó Y ahí se queda con la chimbomba Fernando Llorente Claro, se pica demasiado temprano Y lo van a agarrar siempre en offside La pelota que se escapa por el fondo Sacar desde el arco Es una buena oportunidad en el tiro libre El árbitro que le saca la tarjeta amarilla Sí, realmente son esas jugadas Dudosas De que no sabés Para qué lado inclinarte Balón interceptado en la mitad del campo Fernando Llorente Pitti Ander Herrera El arquero y una actuación brillante Ha sido un formidable disparo desde lejos Pero mejor ha estado el arquero Este arquero es un fenómeno Lo quisieron sorprender Porque la jugada Se merecía que terminar en gol Le saca pintura el traveseño Se le escapa la pelota después de la entrada Esta pelota va a ir al costado Lo que hizo no es cualquier cosa Un centro desperdiciado Y los contrarios tienen el balón Le va a dar y sale un bomboso Le pega, le pega Rebota en el traveseño Le ha caído un regalito con moño y todo al pie Fernando Llorente Entra el jugador y quizá tenga una Se abre el paso y puede ser una oportunidad Viene el portero y sigue en juego Este Parton La jugada que han armado El resultado Le pegó un bomboso Están buscando ese gol del empate Extraordinaria jugada Ha hecho un esfuerzo enorme El esfuerzo es bueno El contacto con la pelota Horrible El pirata granero La redonda es suya Y así le pega la pelota Y el jugador que se lamenta Era una gran oportunidad El pirata granero Se escapa, la tiene, la va a hacer Está Un tiro libre con el partido Agonizando La amarilla era fija Mario Y no sé si ahora es momento de pensar En esa tarjeta naranja Que tanto vienen hablando Estoy de acuerdo Fernando O cinco minutos No serán suficientes para empatar Un jugador sobre el césped Evidente lesión muscular Está cerca Y le pega un bomboso Fernando Llorente Falta Juan Forlín Le va a dar Enorme Se cruza bien ante el disparo Desde este córner Lo pueden empatar Llega el área chica Sale el arquero A cortar el juego Y ahí está Se terminó Un alentador resultado De esos que Pueden incluso Hasta marcar una tendencia En la temporada Estos pueden ya Pensar en título No solo en la promoción Como gran objetivo Bueno Creo que recién comienza Esto está en pañales Pero bueno Los triunfos Desde un comienzo Siempre son buenos Te dan tranquilidad Para trabajar Y por qué no Cambiar los objetivos Que se había planteado En la pretemporada Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.